¿Qué es la edición de Doña Celestina? 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 a medio camino, porque la ciencia todavía no ha borrado a fondo esas capacidades que los seres humanos podemos poseer, al menos unos pocos. Pero lo más sorprendente es su personalidad, su personalidad solidaria, una persona que con lo que tenía podía haber sido famosa, generar dinero, vivir cercano al poder, sin embargo hizo todo lo contrario, vivió en el Uruguay rural más profundo, en la comunidad que se estaba generando, donde la mayoría de la gente era de escasos recursos, y le daba todo, porque todo lo que le daban a ella lo volcaba, tenía un merendero que en la tarde los gurises comían en la escuela al mediodía y en la tarde iban a la Unión Celestina a tomar una taza de leche y algún pedazo de pan, repartía pan dulce los 25 de diciembre, también el día de San Isidro Labrador hacía reparto de papa y boñatos, que era la actividad que hacía su esposo, y en realidad era todo solidaridad, ella decía que lo que recibía con una mano la daba con la otra y creo que eso era lo que la describe de la mejor forma, una persona de solidaria que más allá de lo que era su capacidad uno entiende el afecto que logró de su contemporáneo por lo que era su forma de encarar la vida, de entrega total al prójimo.